Este árbol que estáis viendo se llama cedro del Himalaya o cedrus de Odara. Bueno, ya veis la altura que tiene. Puede llegar a alcanzar hasta los 50 metros de altura. Es una especie conífera. Ya veis las hojas. Y es originario del Himalaya y del sudeste de Asia. Crece también en la India y precisamente en la India se utiliza mucho este árbol como medicina ayurvédica. Repele insectos, tiene propiedades antifúngicas y en la India, por ejemplo, hacen también incienso con este árbol por el aceite esencial y el aroma que suelta.